Por favor, no des por verdadero lo que exponemos aquí. Esto es sólo un ejercicio para que te autoobserves y comprendas por ti mismo. Las tres olas del cambio. Tres olas para el cambio interior. La primera ola. Atenderme intencionadamente me permite el cambio, que me produce orientarme hacia mí mismo al atender al presente. Segunda ola. Autoobservarme sin juzgarme me permite el cambio, que me produce comprenderme sin resistirme a lo que soy. Tercera ola. Autoresponsabilizarme de mis respuestas me permite el cambio, que me produce el sosiego interior de elegir ser coherente con la vida. Si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a las sensaciones de lo que vives, visita nuestra web de la atención al presente. E inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012. Practica la atención a la sensación presente mientras haces cualquier cosa. Practicala aquí y ahora. Autoresponsabilizarme. 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 Autoresponsabilizarme.